Ah, bueno, seguimos trabajando en coordinación con la Dirección General de Inteligencia y Ministerio del Interior, con la DIRINCRE de Lima, y ayer hemos incautado dos vehículos, se están interviniendo algunos inmuebles, todo esto con presencia de los fiscales de la Sala Nacional Anticorrupción, contra el crimen organizado, perdón. Entonces estamos trabajando, nos estamos apoyando, continuamos con los operativos, entonces vamos a ver, ahora va a entrar a tallar también la Dirección de Lavados de Activos, entonces todos están haciendo su trabajo. ¿Qué importante es cuando de repente, coronel, las coordinaciones desde el Poder Judicial hasta la Policía, se coordina bien y salen buenos trabajos? Esa es la idea, todas las entidades públicas, las entidades del Estado que tienen que verse comprometidas con la lucha, en la lucha contra el crimen organizado tenemos que coordinar. Este trabajo ha sido un trabajo exitoso porque hubo coordinación y hubo mucha discreción y confiabilidad a la hora de ejecutarlo. Como dije anteriormente, este es un trabajo de más de seis meses, ocho meses hemos estado trabajando. Hemos mantenido la reserva del caso, yo he sido acá el hombre de clase para trabajar con la DIGIMIN y para trabajar con la DIRINCRE, hemos informado todo lo que se tenía que informar, para recabar las evidencias. En base a eso se ha sacado la orden de detención preliminar para las personas y el allanamiento a los inmuebles. Si no se les encontraba nada, no era necesario porque ya en la Comisión de los Delitos ya se tenía bastantes pruebas, evidencias sobre los hechos que se habían cometido. ¿Esta banda hay todavía, por investigar más, porque hay cinco personas que fueron desaparecidas en Barranca? Hay personas que han sido desaparecidas, hay homicidios que no se han esclarecido. Gracias a Dios ahora se están presentando los agraviados que antes estaban temerosos de dar sus declaraciones. Ahora van a dar sus declaraciones con toda la garantía y seguridad del caso debido a que estas personas que estaban involucradas en estos hechos delictuosos ya estaban detenidos. Entonces ya ellos se sienten con la confianza de poder hablar de las cosas que no lo podían hacer cuando ellos estaban en libertad. Porque ellos estaban siempre bajo amenazas. Coronel, el efectivo policial que fue asesinado en la playa de Barranca, ¿también de repente esta banda ha sido la que la ejecutaron? Sí, está en proceso de investigación. Tenemos un 90% de indicios de que uno de sus integrantes habría sido el que ha ejecutado este homicidio. Entonces, como digo yo, los agraviados ya se están presentando, ellos se encontraban violentados. Es más, yo como podría indicar que el día que hemos estado interviniendo, familiares estaban amenazando inclusive a los periodistas para que no cubran la información. Y eso se ha visto notoriamente. Inclusive que a los periodistas estaban tratando de amedretarlo para que no firmen y para que no cubran la información. Entonces es algo que uno no puede permitir. Coronel, qué importante es también, y algo lo que mencionaba el fiscal superior, manifestaba que a los jueces ponerse la camiseta y perder el miedo y combatir la delincuencia. Bueno, este tipo de trabajo se realiza porque se hace en base a la confianza, a la confianza que existe entre todos. Y se pide la participación de todas las entidades del Estado. Acá se hace el trabajo de inteligencia y el trabajo de inteligencia es a base a la confianza. Tenemos que recabar todas las evidencias, los indicios para poder comprobar que estas personas están inmersas en un delito. Entonces eso se le tiene que demostrar al juez. Y con esa demostración, con esa base, el juez se va a tener también la plena confianza de dar las resoluciones que corresponden. Entonces ese es el trabajo que se ha hecho, coordinando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, y este es el fruto. Claro, pero la población también a veces se pregunta por qué tiene que llegar la gente de Lima y no nosotros, que tenemos una división policial, tenemos los fiscales y tenemos los jueces que también pueden hacer el mismo trabajo. Debido a que este es un trabajo en el cual se tiene que tener mucha cautela y se puede filtrar la información. El éxito de este trabajo es que no se ha filtrado la información. Se ha trabajado con bastante reserva. No queremos decir que los fiscales acá no sean buenos, ni que los jueces sean buenos tampoco, sean malos, sino que tenía que trabajarse con reserva. Estos delincuentes tenían enquistados en todas las entidades del Estado personas que les informaban sobre el movimiento. No estamos hablando de fiscales o jueces, pueden ser también los secretarios o cualquier otra persona. O también de repente no puede haber. Pero teníamos que trabajar con la reserva. El éxito de esto es que no se filtró la información, se trabajó con otra gente, pero acá también han apoyado a fiscales contra el crimen organizado de acá, de la provincia de Huabra. Coronel, todavía faltan algunas personas de tener ese trabajo que le queda también. Sí, estamos tras de eso y ese es un trabajo que se está realizando justamente con la División de Investigación de Secuestros de la DINCRI y esperamos obtener resultados posteriormente. ¡Hangguero! ¡Hangguero! Gracias.